Estamos ocurriendo con los gobernadores regionales, importante, y vamos de inmediato a la batalla de la región metropolitana. ¿Qué es lo que pasa a esta hora cuando ya tenemos un número bastante más significativo de mesas, aunque todavía falta bastante, 4,75% en relación a lo que habíamos revisado hace algunos momentos? Vamos de inmediato a ver qué pasa entonces. Entonces ahí tenemos la primera mayoría hasta ahora con un 23,72%, Claudio Orrego, Partido Demócrata Cristiano, unidad constituyente, y estaría entonces pasando a una segunda vuelta con Karina Oliva, que tiene 22,58% de comunes en la lista del Frente Amplio, Mauricio. Una batalla, se sabía o al menos se creía que iba a ocurrir que ninguno de los candidatos obtuviera 40% para poder ganar inmediatamente en este cargo, pero quizás no estaba muy claro cuál podía ser esa definición. El único pronóstico correcto que hubo acá fue el hecho de anunciar que en la región metropolitana iba a existir segunda vuelta. Se esperaba que Claudio Orrego tuviese una votación mucho mayor, es una votación muy baja el estar obteniendo hoy día cerca del 24%. Hay que aclarar eso sí que tenemos solamente cerca del 5% de las mesas escrutadas. Hay una diferencia que todavía no es tan significativa entre Karina Oliva, que sería la segunda, y Catalina Parot, que es la tercera, e incluso... La vamos a mostrar inmediatamente para que podamos ir haciendo el tiro las comparaciones. Mauricio, ahí está, ¿quién es la carta en estos momentos de Chile? Vamos, que tiene la principal mayoría. Están bajo el número de mesas que aún no podemos decretar cuál de estos tres candidatos va a pasar a la segunda vuelta. Y otra noticia importante, Andrea, de esta región es que el candidato, Pablo Maltés, obtuvo más de dos dígitos. Eso sí que es una sorpresa, él compitió por fuera de los pactos tradicionales, ya sabemos su historia, pero lo concreto es que acá estamos observando una pelea bien cerrada entre tres candidaturas. No podemos decir nada definitivo ahora porque solamente tenemos el 5% de las mesas. Eso es importante mencionarlo, todavía entonces no hay nada cerrado en esta carrera por la gobernación de la región metropolitana. Juan Manuel. Con 1.600.000 electores en la región de Valparaíso, veamos qué ocurre con los gobernadores. Tenemos un 4,75% de las mesas escrutadas en este lugar. Se cerró a las 20.36 esa cantidad de mesas. Falta un largo trecho. Pero hecha esa aclaración, veamos qué está pasando. Rodrigo Mundaca, independiente pero que representa al Frente Amplio, quisiera recordar que él ganó la primaria del Frente Amplio y ganó con un gran porcentaje de los votos, más del 60%. Se estaría convirtiendo, si se mantuvieron esos resultados, automáticamente en el gobernador porque saca más del 40%. Recordemos que para ser gobernador hay que sacar más del 40% si no pasan a segunda vuelta. Y le siguen en este orden Manuel Millones, el representante de Chile Vamos, candidato independiente pero que va por esa lista con un 22,5%. Aldo Valle, que representa a la unidad constituyente, el candidato que ellos levantaron, el ex-rector, que era la apuesta que hacía la centroizquierda, con un 20,42% de los votos. Y Marco Yanebel, que representa a Igualdad, va como independiente pero dentro de este pacto, que saca un 5,88% de los votos. Eso significa entonces que estaría liderando Rodrigo Mundaca del Frente Amplio, un hombre de 60 años, que en estos momentos obtiene más del 44% de los votos. De todos los que hemos revisado, tengo la sensación de que es de los que más votos, por lo menos en términos porcentuales, está sacando. Siempre hay que mirarlo en términos porcentuales porque depende mucho de la cantidad de electores en cada una de las regiones. Sole, sigamos revisando resultados. Elección, gobernadores. Oye, con una pelea que está realmente infartante. Infartante. Me pongo los pantalones y la falda, ¿no? Por supuesto, los candidatos lo vemos de inmediato. Esta es la competencia por el gobernador regional de Coquimbo. Aquí cualquier cosa puede pasar, solamente 4,75% de las mesas escrutadas. Está la ecologista Cris Naranjo liderando, pero por media nariz. 26,73% le sigue el candidato del Partido Democracia Cristiano, 26,05%. Pero miren ustedes lo que ocurre con el Partido Comunista y con el candidato de la UDI por Chile Vamos, 25,10% y 22,12%. La verdad es que está absolutamente repartido. Esto es casi un empate técnico. Y aquí hay un margen muy, muy estrecho. Y si consideramos que estamos solamente con el 4,75% de las mesas escrutadas, aquí puede pasar cualquier cosa. Sin ninguna duda. Región de Coquimbo, revisamos entonces la elección a gobernador. Andrea, vamos ahora a otra región. Lo que vamos conociendo del resultado en la región de la Araucanía. Desplegamos de inmediato nuestra pantalla y aparecen por orden de porcentajes de mayor a menor quienes estarían entonces obteniendo las principales opciones para quedarse en este cargo. En el caso de la región de la Araucanía, con un 4,75%, sería Eugenio Tuma, quien tiene un 30,57%, PPD, unidad constituyente. Pero no le alcanza a Mauricio Morales para ir sin una segunda vuelta. Necesitaría necesariamente obtener un 40% para poder hacerlo. Por lo tanto, quien aparece ahí como la carta más competitiva a esta hora es Luciano Rivas. Independiente, en la lista de Chile vamos con un 23%. Este es un resultado sorprendentemente negativo para la centro-derecha, toda vez que la región de la Araucanía siempre ha sido un reducto históricamente bueno electoralmente para la centro-derecha. De hecho, fue una de las regiones en que ganó el 100 el plebiscito. Y ahora su candidato solamente está alcanzando el 23%, insistimos, solo con el 5% de las mesas escrutadas. No podemos dar por definitivo este resultado, pero hasta ahora habría segunda vuelta entre estos dos candidatos, dado que ninguno está llegando al 40% de los votos, que es el umbral de electividad para la elección de gobernadores. Exactamente. Mira, vamos a dejar al tercer lugar también para ir viendo algunas otras alternativas. En el caso de que hubiese una modificación con el aumento de las mesas escrutadas, si es que se van sumando un número más importante. Y en el tercer lugar estaría entonces Luis Levy, 15,87% independiente en la lista de los ecologistas. Exactamente. La centro-izquierda, y más bien la izquierda en el caso de Levy, está dando una tremenda sorpresa en la Araucanía. Quizás no vaya a pasar a la segunda vuelta, pero sí es muy importante subrayar el muy mal resultado. Vuelvo a repetir, con el 5% de las mesas que está obteniendo el Chile. Vamos en esta región. Exacto. Entonces, vamos a dejar estas dos cartas. Mira, vamos a sacar esta, Mauricio, para que quede más claro quiénes son los dos primeros en estos momentos. Insistimos con un 4,75%. Todavía esto está abierto. Lo queremos reiterar, es información muy, muy preliminar, pero obviamente vamos a estar actualizando apenas tengamos el resultado. Juan Manuel. ¡Gracias! ¡Gracias!